Música A Framir Reyes y también a Abraham Monte Que puede batear a ambas manos, a ambos lados del plato Así que en el interior, si cantan le ganaron a las iglesias 10 por 1 Esa es la pizarra del interior y también las estrellas orientales Ya le ganaron al equipo de los toros del este 5 carreras de rumbo, se va a poner su momento interesante La pizarra, el standing, al final de este partido Los de un alejero que puede ser su último chance Ahí están los jugadores del interior, el resultado del interior Por la de la asociación Cibao, Cibao, Cibao Cuidamos cada paso de tu vida El ganador campeón, Frank Lee, Mirabal Bomba, vamos inmediato a la que podría ser Esa es la última oportunidad del equipo de los Leoneones Ahí está el líder, el juego salvado en todos los tiempos Airo Asensio, Junior Caminero, en tercera base Es el hombre que está en la calle Mateo Here's the pitch, power will be, no mates the power will be Protejo todas las bases, tu salud, 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 vida, tu abogado y tu empresa Humanos, seguros, que no te ponches El batazo en el hoyo, cuidado, se giró, tiró, tiró, tiró Le ganó la carrera Estuvo junto ahí a hacer una jugada sensacional Dale un batazo, dale un batazo, da tu salud Con los medicamentos en línea azul Línea azul, línea azul, pro con calidad certificada Tarita tin faca Buenas horas la edad de Lugo Lugo hacia izquierda totalmente R- Junior Caminero es el buen goleador de la primera de la primera de la Una Jair Asensio que está descansando Una última vez que tuvo una salida salida fue el 29 de octubre Lanzó un episodio y permitió un guir y un ponche Mientras tanto, ahí está el hombre que le está yendo muy bien en la temporada Pramil Reyes, parteras 3-13 con cuatro cuadrangulares 12 vueltas remolcadas Esta noche lleva de 2-0 Los leones tienen el goleador de primera El huevo está 3-0 Jairo Asensio Aquí está tirando con mucho cuidado Y te digo la verdad Debe hacerlo así A pesar de que el huevo está 3-0 Este es un bateador muy peligroso Cuidado Cuidado El bateador por tercera A segunda uno Back to first Yes Don't look at that Sabroso Oh, fácil Como fácil es programar un sabor Si no programar lo que deseas Abre ahora tu cuenta Fácil en la asociación nacional Tu centro se introdujo en la asociación familiar Donde todo es más fácil Si algo tiene Jairo Asensio durante su trayectoria Lidón Es que con ese picheo Los pientes Los bateadores Encima la pelota Indúce a los bateadores Arrastrarse Y buscar la doble matanza Sino buen amigo durante su carrera La doble matanza Para Jairo Asensio A quien pueda interesar Los enemigos de Jairo Asensio Tacón a un au de verdad Oh, pero un hombre como Framil Que está bateando tanto Obligando para el play Oiga, me ha sacado un au de calidad Jairo Asensio Aplauso para Jairo Asensio Pául hacia atrás Pául hacia atrás Pául Protejo todas las bases Saludir a tu auto Aguario Tu hogar y tu empresa Humano Seguros Los enemigos de Jairo Si el juego termina así como el tag Mañana le digan Si un papa Nivelado el conteo Es una buena buena Es perfecto Le sacó el aire Billy Billy Pero este hombre ya tiene Dos strikes en su puerta Tomy Último chismesito de la noche Sabemos que este es un país Último qué No le chismen Pero le dieron Otro chismesito Igual Los scores de los Juegos del Interior Son los scores ideales Que les comunica el día de hoy Tú lo vas a analizar ahorita Cuando dé ese resumen final del juego La bola está en el aire Y Zouwer Se acabó Victoria para el equipo azul Quítense el remedio Quítense el remedio Por qué Vienen los tigres del Lisei Vienen los tigres del Lisei ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se ves a pisar las 3-3-4-0 Victoria para el equipo azul Dile Lisei Dile Lisei Lisei Si ves a un panático de los leones del escogido Puede ser esta noche O mañana en la mañana Dile esta frase Fue Lisei Fue Lisei Que ganó Dile esta frase Dile Lisei Cabeuo Dile Lisei Gracias.